El Museo del Parque Safari exhibió un Camarasaurus grandis de cuello largo de 13 metros de longitud. Paso a paso fueron articulando cada uno de sus huesos hasta mostrar un majestuoso esqueleto de dinosaurio. Este dinosaurio vivió hace aproximadamente 150 millones de años en lo que hoy es Wyoming, que es también donde fue encontrado. Y una de las características únicas de este dinosaurio fue que fue encontrado articulando. Cientos de personas llegaron al museo para admirar el esqueleto, que ahora se exhibe junto con otros fósiles y esqueletos en el Museo de la Evolución, que abrió sus puertas en 2022. El dinosaurio fue descubierto en 2017 exactamente en la misma posición en la que murió, acurrucado, cerca de lo que ahora es un rancho ganadero en Wyoming, antes de ser excavado, restaurado y transportado a Dinamarca. Según el Museo de Historia Natural de Londres, el Camarasaurus era un dinosaurio herbívoro que caminaba sobre cuatro patas y que vivió hace 150 millones de años en lo que hoy es Estados Unidos y que pudo haber alcanzado una longitud de hasta 23 metros. Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca.